Como siempre realizamos, recorriendo las diferentes calles de la ciudad de La Plata, uno encuentra respuestas y también quejas y reclamos de los vecinos, pero como esta, créanme, muy pocas. Aquí, en Altos de San Lorenzo, APSA le contestó a los vecinos que como en la pandemia la gente va demasiado al baño, se desbordan las cloacas y no pueden venir a arreglarlas. ¿Se escucharon bien? Lo van a escuchar ahora, de parte de una de las vecinas. APSA le contestó así a la gente, terrible desborde cloacal aquí en la zona de 82 y 14. Hablamos con los vecinos, tomamos el testimonio, estamos justamente en la calle, marcando presencia y tomando el termómetro de las noticias en cierta forma para tomarle justamente la temperatura a la realidad tal cual es. Vos hiciste una vez más un reclamo, me imagino uno de tantos, ¿y cuál fue la respuesta? La respuesta fue totalmente irrisoria, que me quedé ahí, que no tenía respuesta, porque me dijeron que por culpa de la pandemia la gente estaba en las casas e iba mucho al baño, que ese era el motivo del colapso de las cloacas. Pero esto viene ya de hace casi tres meses. Vino una cuadrilla después de un montón de reclamos de toda la cuadra, trabajaron, destaparon, pero después de la lluvia, nuevamente el rebalse de la cloaca. Y venimos reclamando, pero generalmente toman un reclamo y después dicen, no, pero hay un solo reclamo. Y no, es toda la cuadra, todos los días estamos reclamando. No solamente es afuera, sino adentro de las casas también, Celia. Y hubo brote en las tapas de las cloacas, que los tenemos adentro, en la parte frontal de la casa. Y ya en los inodoros, adentro de las bañeras, es como que el agua ya está haciendo burbujas. Ahora, de todas maneras, vos todos los meses pagás. Exactamente. ¿Cuánto pagás? El reclamo estamos pagando desde 1.400, 1.500, eso es lo que se abona. ¿El agua sale? El agua de canilla es muy ínfima la cantidad de agua que sale. Sale poca y me imagino que la poca que sale no debe ser la más clara, ¿no? Y no, tenemos filtro de agua, es la única manera de poder consumir el agua es con filtro. No, vos pagás por algo, que evidentemente tiene que ser garantizado por el Estado, que es el agua cristalina, pura, agua de red natural, por eso se paga y está en la Constitución, que debe ser así. No obstante, tenés que comprar un filtro, pagar 1.400 pesos, renegar que no te viene la cantidad suficiente, porque vos me decís que escasea, y encima se te desborda la cloaca. Se desborda la cloaca, tenemos que comprar una bomba, poner un tanque abajo, más ahora en el verano, para no quedarnos sin agua. Claro. Y tener agua por lo menos para el consumo diario. Encima ahora con esto de la pandemia, que tenés que estar baldeando a cada rato, el ingreso a la casa tenemos que poner y baldear siempre por esto de las cloacas, que todos lo pisan y lo llevan. ¿Cuál es el reclamo que tenés ahí? Acá yo hice reclamo de APSA, veis que tengo el número de la unidad y el reclamo, pero como ponen este número, vaya a barra 5 casi de reclamo, de todos los vecinos. Esperemos que APSA en este caso pueda tomar nota de esta nota y empiece a arreglar este problema. Recién, recién por suerte pasó una moto que decía que era de la municipalidad y que iban a intimar a través de un acta, a APSA. Esperemos, yo también, bueno, uno busca toda la forma, todos los contactos que pueda tener y para hacer esto visible, porque realmente es un daño ambiental. ¡Gracias!